Bien, estamos con Edgar Bocanegra, que es el director del Instituto Bonificense para la Recreación y el Deporte. Dos aspectos importantes. Uno, que tiene que ver con celebración del Día del Niño y la inauguración de los Juegos Deportivos Municipales. Gracias a ustedes, a su amable audiencia, al doctor Isauro Yosqua por darnos la oportunidad. Sergio, el próximo sábado queremos invitar a todos los amantes de la recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre. Vamos a tener una programación variada. A las 3 de la tarde tendremos la celebración del Día Dulce. La Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde, el doctor Diego Hernán Murillo Penagos, estará celebrando con todo el equipo de gobierno. Y la primera dama, la gestora municipal, la doctora Olga Milena González, estará organizando el Día Dulce, una jornada de 3 a 5 de la tarde, en donde habrá una serie de actividades lúdico-deportivas, recreativas, para todos los niños del municipio de Purificación. Por eso estamos invitándolos que a las 3 de la tarde, frente al estadio municipal, para todos los niños será el Día Dulce, diversión, payasos, saltarines, todo lo que tenga que ver con los niños. Ese día, a sacar a los niños con mucha responsabilidad, a los padres de familia, a divertirse en el estadio municipal. Y seguidamente, a las 5 y media de la tarde, haremos comienzo a una espectacular inauguración de los Juegos Municipales, con alrededor de 15 disciplinas que vamos a tener en este evento. Además, Edgar, el próximo sábado, también día 29, se estará haciendo la inauguración de los Juegos Deportivos Municipales Purificación 2016. Sí, claro, Sergio. De verdad que complacido de que la respuesta ha sido positiva. Tenemos la presentación de los equipos de Jalquido, con el profesor Hernan Darío Miranda, de Motovelocidad, con el profesor Renjifo, el profesor Jaime Renjifo. Tenemos la Maratón de Aeróbicos, con el profesor Juan Pablo Castillo. Tenemos fútbol, que es el profesor Jimmy Villalobos, y fútbol de salón para masculino y femenino, los cuales tenemos alrededor de 20 equipos de fútbol de salón, como 13 de fútbol. Tenemos baloncesto, con el profesor Trifón. Tenemos como unos 9 equipos de baloncesto. El semillero Purificense de baloncesto. También tenemos BMX, con el pastor Jaime Pinilla. Jaime Pinilla, una persona que se está preocupando por la juventud de purificación. También tenemos voleibol por cuartetos, con Adelmo Fernando Mendoza. Y todo su combo, tenemos 7, 8 equipos alrededor de voleibol. Tenemos también patinaje, con el profesor Carlos Sánchez. Alrededor de 50 participantes de patinaje. Entre otros, mini tejo, tejo, que también hay una billar, billar pool. ¿Qué más se nos queda? Creo que están todos los deportes ahí. Si alguno se me queda, me excusan. Pero es la invitación a esa presentación que vamos a hacer a partir de las 5 y media de la tarde en el Estadio Municipal. Vamos a tener la Armada Nacional, vamos a tener el agradecimiento para el Ejército Nacional, la Policía Nacional, los bomberos voluntarios, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el equipo de la alcaldía encabezado por el doctor Diego Hernán Murillo Penagüe y todos sus secretarios y demás colaboradores. Luego en el estadio tendremos, posteriormente, dentro del estadio, tendremos el juramento de un deportista, tendremos las palabras de bienvenida al señor alcalde, y, posteriormente, un show de juegos pirotécnicos para que la gente que le gusta los juegos pirotécnicos asista en el Estadio Municipal para presenciar. Vamos a tener un evento espectacular en el cual esperamos que nos acompañen todos los amigos amantes del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Sábado 5 es la inauguración. El sábado 29 de... El sábado 29, 5 de la tarde. 29 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, es la inauguración de los Juegos Municipales. Bueno, debo decirle, Sergio Rafael, que los presidentes de las ligas nos van a acompañar en estas disciplinas. Ellos van a estar aquí, ellos son los rectores de estas instituciones y van a estar acá acompañando este evento y otras personalidades del ámbito departamental y nacional nos van a acompañar. Vamos a brindar un bonito espectáculo. Por eso invitamos a todos los televidentes para que nos acompañen. El próximo sábado, primero el Día Dulce, a las 3 de la tarde, de 3 a 5 y de 5 y media en adelante tendremos la inauguración de los Juegos Municipales.